Mariano Benassar, listo para esta gran experiencia para la cual te estuviste preparando todo el año, el Dakar 2020 y estás en Arabia. Acá estamos, sí, largo el viaje, la verdad que estamos muy lejos, no nos damos cuenta porque miro el piso, como toda la carrera había mirado el piso, nada más. Así que, no, listo, sí, sí, buen año preparándonos y esperando que todo salga como soñamos. Imagino que disfrutando estos primeros días en Arabia, contanos también cuál fue tu experiencia después de haber llegado un par de días antes acá y con qué te ha recibido el país. No, no, bien, pasamos por España y vinimos acá un par de días antes como para acomodarnos y me agarré un virus que no sé de qué, pero estuve con fiebre, pero gracias a Dios ya recuperé y estamos con unas insacciones que ya se acaban, pero para la alargada estamos bien. Qué manera de comenzar, ¿verdad? Sí, es típico que me pasen algunas cositas a mí antes, pero bueno, todo bien, todo bien. Mariano, que sea de la mejor manera, junto al equipo campeones los estaremos acompañando, a vos en tu tarea en cuatriciclos, a todos los argentinos y latinos en este Dakar 2020 en Arabia Saudita. Bueno, un placer, como siempre, charlar con ustedes y un saludo a toda la Argentina que estamos muy lejos y la verdad que se extraña la tierra, se extraña Córdoba. Y a mi familia, gracias. ¿A quién le manda saludos? A mi familia, a todos, a mis dos hijos, a mi mujer, a mis hermanos, a todos los que me están siguiendo. Gracias. Gracias a vos. Mariano Benazar. Gracias. Gracias. Gracias.